Ando bien hundeado por mi ciudad, unos arrancones con apuesta Si choco no hay pa' llovidad y una la velocidad Me mama en el freeway poder pistear con unos hermanos risa y risa Vivo el hoy, joven soy, no hay fallo Morritas, tiktokers, lowlights, mitch, no piden dinero, solo no pics Les guste de una y ganón salir, andamos al cien Llueve en verdes, yo la perrie El corte del miolet de un esclavón, malandro y tatuado con mi convoy Fumando mangoro afuera del mall Vivo el hoy, joven soy, no hay fallo Y ya se la saben, por Eric Rubio a la verga Jarabe de brome para el bajón, llenando el vacío que ella dejó Vienen unas ladies a mi cantón Un corridón de nata y motita del buen punto Mezclado con whisky para el bajón Vi tus ojos, te guste yo, niégamelo Las morras me siguen en el tiktok Les gusta, me porte bien malandrón Salió fino el gallo, bien cabrón La envidia genera enemigos y falsedad Pero no hay pedo que hay pa' dar Mi compa el mar Y mi papá Dieron mi altar Música 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 Música